¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mi canal es injusto lo único que la letra están en japonés pues eso que voy a ir brillando por ahí al fondo es la meta y hay que llegar hasta ahí con esta especie de canica se mueve como nos lo explica ahí se mueve con las flechas se salta con el espacio hay que recoger todos estos bichitos que brillan recogido uno de los que os he enseñado en el juego estos son los grandes son los que me gustan a mí ya como aumenta ahora 103 cada uno de las 100 de abajo hay uno pero paso ya por él bueno si se me pone en medio quiero volver para arriba me he confundido de camino por donde se va vale amigos voy a intentar saltarlo voy a tener que coger parrerilla y voy no vale mejor no lo vuelvo a intentar no pasa nada a ver yo voy a jugar alguna vez más pero este es el más complicado de jugar hasta el momento o sea tiene todo el rato ascensores y no ah bueno por lo menos apareció donde quería eso es bueno no te metas en el centro a ver a ver para ahí oye pesa un poco voy a llegar si voy a llegar y esto cuando más fiera he llegado vamos a jugar otro venga quiero jugar otro quiero jugar otro a ver vamos a parar con Twitter eh Twitter lo voy a probar con Tonti si voy a dedicarme a coger de esto luego va Tonti las redes sociales van a ser mías así lo voy a hacer todas las gemas o lo que sea esto cositas que brillan uno grande ya hay otro va por los grandes oh ya tengo dos mil y pico venga tengo que ir a por los tres mil quiero tres mil vale ahora vamos no pequeños por los a ver venga tengo que conseguir los tres mil como sea no voy a intentar saltar porque sé que me voy a caer ya me caí antes y no quiero volver a caerme bueno no se ha hecho lo que hay tengo que conseguir tres mil porque sí tengo que conseguir ¡Vamos! Hmm, en YouTube me pregunto... Sí, ya sé. Vamos a terminar este nivel. Ups. Vale. Venga. Que consigo pasar. Vamos, que puedo pasar, chico. Yo puedo, yo puedo hacerlo. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Venga, esto ya va solo. No, no, no. Ahora sí va solo. No. Ahora sí. Mira, te pone el enlace ahí y todo. Ya sé dónde ya miraron ahora. Eh, conseguí una vida. Chat. Oh, 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 oh. Esto va a estar genial. Oh, sí. Esto va a ser absolutamente genial. Eh, la meta está en el video de Ultramix. Y nosotros nos vamos para allá. Mira, es el gato de Rubius. Ahí está, mira, 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 eh, 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 eh. El Rubius. Gran youtuber a propósito. Vamos, mira, mira, el enlace de Twitter, vamos a picar, ay, 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 que no me ha dejado A ver si por aquí hay barras de los grandes, no, ahí hay uno de los grandes, vamos a por Los grandes, no sé si me dará tiempo a llegar hasta los grandes y luego volver, vale, no puedo probar, este es bastante rebuscado, eh, Esto está rebuscado, oye, déjame subir Que voy, a ver, uff, o sea, esto está preparado para volverlo con uno, eh, no dará tiempo a llegar a este paso, por qué tengo que bajar y subir todo el rato, ya no sé ni dónde estoy, me he perdido, ¿a dónde me lleva este? Por Dios, déjame, ay, esto es desesperación pura, ¿a dónde me está llevando? Ah, bueno, este, venga, vamos a ver si puedo, voy a, sueltamelo todo, oh, de puro milagro, ay, anuncios ahí por ahí, a ver, por Dios, casi no lo consigo, y se me está acabando el tiempo, a tocarme prisa, otro de estos, no, no, no te caigues, mierda, solo iba antes a un salto épico, y ahora voy y me, no me fastidies, no me fastidies, ah, qué susto, o sea, me ha quitado una vida, eso no es justo, lo habéis visto, ¿no? O sea, me ha quitado una vida porque sí, eso es trampa, me acaban de estimar, me acaban de trolear, o sea, por hacer el idiota me han quitado una vida, o sea, me han troleado, no es justo, chicos, esto no vale, no paso a conseguir más, eh, pero me vuelven a dar todo el tiempo, qué guay, cuando me muero, me han quitado una vida, pero bueno, estimadores, che, voy al video de Dora, eh, trolefono, trolefono, eh, directo, mira, estoy entre ciega y ciega del Rubius, Jake, salto, Jake, tú que te mates, este es de subida, ¿no? Vale, vamos para arriba, ¡ay, no me come el dinosaurio! ¡Ay, que voy! No, no me voy a dejar saltar, ah, vale, ya he visto el camino, el furbio asesino, a ver, tengo que pasar por unos cuantos videos, Oh, que me gozó, genial. Ahí sí, es deñas, ¿así? Es genial. Ahí sí, es de munca, este es genial. Ahí sí, es de mínima, está genial. El furbio asesino, cuidado, está muy loco. Y... Salto final. No. U acho. Un momento pensé que me iba a caer. ¡Chupi! Bueno, amigos, esto ha sido todo, también a las cuantos puntos me dan, ¿No dan otra vida? No. Uff, ahora que me hice harta la gente No he visto nada Bueno amigos, lo he dado, te voy a dejar el link en la descripción